Hola amigos de Gol México. En el ámbito económico comercial, México es uno de los principales socios del Perú. Perú es el segundo receptor en América Latina de inversión extranjera directa mexicana, después de Brasil, cuyo acumulado en los últimos 10 años suma casi 17 mil millones de dólares, de acuerdo con cifras reportadas por las propias empresas. Entre las empresas mexicanas que tiene presencia en el Perú están Grupo México, América Móvil, Ica, Alca Continental, Grupo Salinas, Bimbo, Mave, Feuza y Cinépolis. Además, Perú es el sexto socio comercial en América Latina y el Caribe y el 41avo en el mundo. México es el cuarto socio comercial del Perú a nivel global. En 2018, el comercio bilateral fue de 2,130 millones de dólares, 5.2% mayor al registrado en 2017, con exportaciones por un valor de 1,650 millones de dólares e importaciones por 479.2 millones. Los principales productos exportados por México fueron pantallas de televisión, automóviles, vehículos de carga y tractocamiones, minerales de plata y cobre, barras corrugadas de acero y computadoras y electrodomésticos. Los bienes que México importa del Perú son mayoritariamente no tradicionales, siendo los productos más exportados, aceites de petróleo e hidrocarburos, minerales de cobre, paprika, uvas, semillas y cacao en el agro, el calamar en pesca, los plásticos en químicos y las maderas. Tras esto, la prensa peruana habló del tema. Escuchemos. Alrededor de entre 1.000 y 1.500 dólares cada vez que viene a nuestro país, cuando el ticket de otras nacionalidades está por debajo de los 500. Entonces... Entonces va bien. Exacto. Viene a dejar que quita con gusto. Es un turista que gasta bien. Claro, claro. Y bueno, en el momento en el que se había anunciado el tema de la visa, Apotur había calculado que se reducirían los turistas mexicanos en 70% y que esto podría significar una pérdida de 250 millones de dólares. Ajá, felizmente entonces el Ejecutivo, Cancillería, escuchó a los distintos gramos de turismo y dijo, bueno, pues no es un retroceso, sino es un pensar mejor en las consecuencias de este turismo. Y algo que también hay que hacer realistas, hay dos cosas, ¿no? Acá tenemos cómo se ha comportado el turismo en México, ¿no? Como yo te decía, esto de que no se recupera el turismo después de la pandemia es algo peruano, o sea, no es que en todo el mundo esté así. México en este momento, su recepción de turistas está 15% por encima de antes de la pandemia. Ajá. Nosotros estamos 40% por detrás. Y para también poner en contexto nuestros tamaños, en términos de sectores turismo, ellos reciben casi 10 veces más turistas que nosotros cada año. Ok. ¿No? En nuestro caso, tampoco somos 1.25% de los turistas que ellos reciben son peruanos, ¿no? Somos un supermercado para ellos en ese sentido, pero sí es verdad que son muchos los peruanos, o sea, los peruanos que viajan al extranjero entre el top 3 de destinos deseados está México. Ok, ok, ok. Y bueno, definitivamente México es un país sumamente turístico, ¿no es cierto? Tiene muchas atracciones culturales de zonas paradisíacas y todo esto, y mueve muy bien su economía y se vende muy bien al mundo. Eso puede ser una economía grande, ¿no? Es una economía grande. Y bueno, estos son datos de básicamente nuestra relación bilateral en cuanto a comercio internacional, 1.4% de nuestras exportaciones, más o menos 835 millones de dólares, ingresan a nuestro país, o sea, salen, perdón, de nuestro país para México, sobre todo productos agrícolas y carnes. Ok. Y en el caso de nuestras importaciones, 3% de ellas provienen de México, aquí estamos hablando sobre todo productos químicos, medicinos, no y demás. Y eso es muy sencillamente importante y que se va a hacer una economía grande. Desde el pasado lunes 6 de mayo, los peruanos que deseaban ingresar a México para hacer turismo o negocios necesitaban una visa. Como se recuerda, el gobierno liderado por Andrés Manuel López Obrador dio una prórroga de 15 días luego de que se venciera el plazo del pasado 20 de abril. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima.